En este episodio de Panorama conoceremos la historia de una familia colombiana que trae los mejores sabores de su tierra a Montreal. La familia Maldonado es una familia de emprendedores y de buen sazón. Son muy conocidos en la comunidad colombiana por los platillos típicos que desde hace más de 12 años deleitan el paladar de quienes los conocen. La vena del emprendimiento y el sazón lo heredaron de Doña Marlena, quien es la matriarca de la casa y quien además de hacer comidas deliciosas tiene un gran corazón y una actitud positiva de trabajo que la ha hecho triunfar en los negocios. En su restaurante en Laval buscan transportar a sus clientes a sus raíces y conectarlos con sus recuerdos de Colombia, comer en familia, compartir un momento como en casa y escuchar esa música tradicional que nos transporta a un momento específico de nuestro pasado en el que fuimos muy felices, además de poder ofrecer esa sazón de la abuela que a tantos nos hace falta. César y Joana son hermanos y un gran equipo, quienes han llevado los platillos típicos a varios festivales y eventos no sólo en Montreal o la provincia de Quebec, sino que han llegado hasta festivales en Ontario. Es así, de festival en festival, como se han hecho conocer mucho más por sus platillos bandera como la lechona, la gallina y la sobrebarriga. Una evolución constante que hace que hoy ofrezcan un servicio de catering para eventos grandes y pequeños. Estar presente en tantos eventos los ha llevado también a cumplir su mayor misión, la construcción de comunidad. Implicarse en eventos no sólo comerciales, sino también en organismos comunitarios que ayudan a quienes acaban de llegar o en causas en las que el mismo Consulado de Colombia de Montreal los llama para pedir su apoyo. Trabajar en familia es su mayor tesoro, la columna vertebral que los une y fortalece. Desde pequeños se acostumbraron a ver a sus papás trabajar independientes y ahora ellos enseñan a sus hijos a trabajar juntos. Y aunque para muchos trabajar con la familia puede parecer complicado, para ellos es el mejor vínculo que los conecta. Una familia que pese a las adversidades del camino como la pandemia del COVID-19 sigue adelante con la misma alegría, empuje y positivismo que como cuando comenzaron y lo hicieron desde cero. Hoy en día con la experiencia, con el trayecto y con el día a día se sienten más fuertes y más entregados a llevar a cada persona un poco de Colombia con lo que saben hacer. La comida típica hecha con amor. Con tu agente inmobiliario Bavi Rodríguez no se trata simplemente de visitar cocinas, es encontrar la cocina que se adapte mejor a tus necesidades. Llama ya. Bavi Rodríguez, tu agente inmobiliario.